Los trapos no son los que cantan, los que cantamos somos nosotros, la barra locura 81. Así, lo emitieron sus integrantes el pasado sábado al invitar a los morelianos y aficionados al equipo Monarcas a recolectar globos rojo y amarillos, para animar el próximo martes en el juego contra el equipo boliviano de Strongest en el primer partido de repechaje a la Copa Libertadores. Hinchas de todas las edades, fieles a su equipo moreliano, se congregaron en la Plaza de Armas para recolectar globos, así como para vender camisetas y rifas para conseguir el apoyo de la gente. Informaron que a través de un comunicado emitido por la Liga MX hacia la directiva Monarca, notificaron que durante el partido de repechaje se prohibirá el uso de trapos, bengalas, pirotecnia, banderas con otras leyendas que no sean solamente el escudo, así como papel picado, dejando como excepción el uso de globos, por lo que, inconformes, solo pueden acatar las reglas para no afectar al equipo. La Liga MX hace unos días envió un documento a la directiva de Monarcas Morelia donde decía textualmente que se iba a prohibir el uso de trapos, el uso obviamente de bengalas y todo tipo de pirotecnia, el uso de banderas con leyendas que no fuese otra cosa más que el escudo del club, barras de tela, papel picado, no entiendo si alguien puede asesinar a otra persona con el papel picado, pero eso es lo que piensan los dueños del fútbol. Sin embargo, nosotros, la afición, la barra, siempre hemos sido más inteligentes que los directivos, entonces, si los globos no los permiten, llenemos el estadio de globos, llenemos el cono de la locura 81, hay que llenarlo de globos como en partidos anteriores hemos hecho y hay que transmitir ese sentimiento a los niños, por aquí veo ahorita unas niñas que mientras tocaban los musicanarios se emocionaban mucho, entonces yo creo que nosotros como hinchas tenemos una responsabilidad, transmitir ese sentimiento a los más pequeños para que no se pierda. Asimismo, se llevó a cabo una mesa de diálogo por parte del comité, conformado por integrantes de la barra, en el cual expusieron a los interesados los inicios, problemáticas y proyectos. Hemos visto que en las redes sociales últimamente han surgido proyectos nuevos sobre la barra o sobre el equipo en general y uno de ellos es Canarios TV, aquí está su representante que es el Chan y yo creo que es un proyecto bueno que debemos apoyar y que le debemos de abrir las puertas a ese tipo de proyectos. Aseguraron que las ganancias recaudadas desde el pasado sábado hasta el martes 3, el día del juego, no serán para la barra sino para salir y lograr que se forme un buen ambiente y animar a su equipo en la cancha. Durante dicha asamblea informaron que se mantuvo un diálogo con la directiva y llegaron al acuerdo de que la directiva Monarcas apoyará con el 50% de Globos, mientras que el otro 50% correrá por cuenta de la misma porra. La principal finalidad siempre va a ser el equipo, poner en claro que este dinero nunca se queda para el dinero de la barra. El equipo siempre al salir a la cancha busca ver un buen ambiente, alguien que recibe el apoyo y esa es la finalidad, que el apoyo sea mayor y estar buscando cosas nuevas que cada vez que ellos salen a la cancha se sientan más animados. De igual forma, anticiparon que previo el juego del próximo martes, los barristas se congregarán a las 6 de la tarde en la Puerta 1, Maya 3, para recibir a su equipo con trapos, bombos y terolas y añadieron que apuestan por el pase de su equipo rojo y amarillo en el juego contra el equipo boliviano para que, en caso de conseguir más juego contra equipos más importantes, demostrar lo que es capaz de ser una afición mexicana. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabria